Música 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 Hala que buena transición Estamos jugando fileggy por primera vez Y nos estamos desesperando, mi mano esta asurando Así que vamos a ver como nos va Música Estamos bien a los 3 adelante Vamos 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 Corre, corre Oye dislexico, corre Corre por tu vida Llegué, llegué Llegué, llegué, llegué Vamos, vamos, vamos Noooo Había un espacio No, no, no Te voy a atender de esto ¿Cómo me agarra? Por eso te voy a preguntar ¿Cómo se agarra? Tienes que mantener el click Ahí este presionado Pena Agarra tu... No Dios porqué Oooo no, 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 no No, no, no... Bueno el click Con lo mismo que salta Lo tienes que mantener que asco Que asco No, Dios ¡Sí, sí! ¡Muy bien, vamos, vamos, vamos! ¡En serio caen en el único! ¡En el único hueco caigo, men! ¡En el único hueco caigo! ¡No! ¡Casi me agarro, pues! ¡Ahh! ¡Qué desesperado! ¡Vamos al criança! ¡Al criança! ¡Al criança! ¡Al criança! ¡Al criança! ¡No, no, no! ¡Mira bien! ¡No, no, no! 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 ¡Sí! ¡Aquí lo morí! ¡Aquí lo morí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Llega, ya! ¡Ya está! ¡Uff! ¡No! ¡Ya coño! ¡Cómo me voy a caer tan así! ¡Qué pendejo! ¡Llegaste, dale! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Venga, bizarca! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Se queda asqueroso! ¡Unito hueco y me caigo, Peemen! ¡Ven! ¿Puedes creernos? ¡No! ¡Ah! ¡No paso ninguno de este nivel! ¡Qué asco! ¡Qué vergüenza! Todavía estoy... ¡No vale, no vale! ¡Llega, llega! ¡Pasamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Oli, no más pasó! ¡Oli, no más! ¿Cómo ha pasado, Oli? ¡Cuál! 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 ¡Aaah! ¡Para todo, pues! ¿No? ¡Para los tres que estamos acá! ¡Nuestras primeras partidas! ¡Sí, mira! ¡Mira! 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 ¡Yo tengo que juego como imbécil! ¡Ni siquiera estoy en el juego! ¡Qué vergüenza! ¡Es mieux! ¡Mira un controlador! ¡Si, que está ahí! ¡Está este! ¿Dónde está el DM Iquikador? ¡Dónde está el DM Iquikador! ¡Dónde está el buen! ¡Muy a tocar! ¡El Kamego Oli! ¡Es el único que pasó! ¡Sí, sí! ¡Siempre! ¡Estamos del equipo! ¡Carlos! ¡Se acerro! ¡Ya ha pasado! ¡No, no, no! ¡Estamos muertos! ¡Estamos moridos! ¡Estoy buscando por afuera! Estoy buscándote por afuera De que zona, se nos está hablando por el chat Yo le hablo a Mac como le hablo a mi celular porque estoy realizando acá A la cámara Ahí empezó ya Soy un inexperto Carlos te acuerdas de ese mapa? Ayer creo en la madrugada Ayer creo que hicimos un poco esto no? Yo me acuerdo, ah si me acuerdo, hoy no pasé ni el segundo círculo Jajajaja Vamo, vamo, vamo A ver, a ver Ya me caí y empecé a caer Vamos, llega, llega Vaaay A la mira No, 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 no Llegamos, llegamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Y si No No Vamos, coiga al medio Pendejo Vamos, vamos, si se puede Uy, ustedes están adelante mio Primero llegó a rescatar Uff, tamadreo Llego este león Están cuidando, estoy ahorrando No, tamadreo No No, tamadreo Ay no hay que ser hermano El carro esta re de gancho Ay pero mira como me voy a caer asi Buen que asqueroso Mala no rebotando Uy llegue no se como llegue Ya ya vamos no no Van a escoteer no Aqui haciendo crampa haciendo crampa Vamos vamos Nooooo Llegue llegue chico Llegue 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 Moreno como para que sea para que reniegue su momento Ah no me llegue Ni porque tengo 200 de ping He renegado tanto aca en Fortnite Con esta vaina Mira que imbecil Lo que mas no suda Vamos Soli llega No me esta agarrando esta mascula Nooo Hay uno que esta agarrando ahi que soyado Carlos Vamos octavos Vaya aca Vamos 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 No ve la par Tranquilo 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 No saltes Uy ni siquiera salto estoy caminando nomas Ya estoy cayendo Mira Uy Su Mario que pendejo Es muy dificil Es muy dificil Vamos a la gala Eso es lo malo que jugar mucho tiempo Formar knife No tiene la mentalidad de rolleo No Muchachos espérennos Vamos a calentar Vamos a calentar No voy a estirarme No voy a estirarme Leyen con los tiramientos Claro Tenemos que ganar una corona muchachos Si o si como sea No pasamos No pasamos de nivel 2 Ayayayay Pues Ese es Yyyy Enrico humillando al pobre Y No 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 Dice cuenta la fruta y evita el fango No se que vierga más decía Cuenta la fruta cuando aparezca una cantidad en la pantalla Fíjate en la baldosa de la fruta correspondiente Ah es como que un sumi resta de respuesta No O de evit para puntuarte Pero donde 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 dice la fruta Claro Cuantas peras hay Una No hay mas uvas ¿Qué son sus uvas? Dos uvas Que pero a donde tengo que ir A donde a donde a donde A donde a donde a donde Ya en la plataforma Salten 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 Y marquen Quédense donde esta el Ok Que tengo que hacer Pero que tengo que hacer Espérense Ahorita va a salir la figura Pónganse aca en la fruta En la morada En la morada En la morada Chicos en la morada Que? Morada? Era ver No Estas son pinches daltónicos Pues Oye Oye Cuenta la fruta Dicen Pero si Cuenta la fruta Habia mas de donde Habias donde Nos va a descontar pues Oye Repetiste inicial Oye Sin margar Oye Ya salimos ya? No No sabemos No sabemos Ni contar ni restar Oye En que juegos Somos buenos muchachos Es verdad Ahora que me pueda pensar En ninguno En Buscamin En solitario 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 Si Está Esa 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 Está Esa Ahora Oye Para i ¡Gartipón! Ahí está Olisabio, ya te acordó, Gartipón, esa es la bomba. ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, corre gordo puta madre, me caigo en el único lugar que hay! ¡Oh, de nuevo esta cochina! ¡No, de nuevo la misma vaina! ¡No, nunca pasa esta porquería, siempre me caigo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ya está yéndola chicos, estoy acá en el principio! ¡No! ¡Uy, llegué! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no, no! ¡Estoy cerquita, estoy cerquita! ¡Uf, espérate, espérate! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uff! ¡Nin soltar el botón de saltar! ¡Nin soltar el botón de saltar! ¡Nin soltar el botón! O sea, sigue presionando el botón, yo lo hago con el click, así que sigo presionando el click. ¡No, no, 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 no! ¡No te quedo! ¡Ay, Dios, me caí! ¡Sí! ¡Es aquí, Carlos! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Si se puede! ¡Vamos! ¡A lo Tarzán! ¡A lo Tarzán! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No puedo coger! ¡Se muevan, se muevan, se muevan! ¡Ganlo, subí, ganlo, subí, ganlo, subí, ganlo, subí, ganlo, subí! ¡Haganlo subir! ¡No! ¡Ya, sube, Carlos! ¡Suda, sube, sube, sube! ¡Súbe, sube, sube! ¡Ya, vale, vale, vale! ¡Uy, bien! Un nivelito, un nivelito ¡No puedo coger, bro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡No, no, no! ¡Si se puede! ¡No, no, no! ¡No, no puedo coger, bro! ¡No puedo coger, man! ¡Ahora soy el clip de esos! ¡Oh, no, no! ¡La puta madre! ¡Ahí te da! ¡No! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Si se puede! Tranquilo, tranquilo, paciencia ¡Vamos a ver si! ¡Vamos a ver si! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Oh, estoy así! Bueno, no tan cerca ¡Ah, madre! ¡Ah! 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 ¡No, no! Un Discord oficial, pero acá un Discord que creo este... este... Alair ¡Va a crear mi Discord también, bro! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Oye, esto es... ¡Ah, ya! Esto es de contar las frutas y evita el fango que va subiendo, dice Cuenta la fruta y evita el fango que va subiendo Ya, ok, ¿cuento fruta para qué? Eso es lo que no entiendo Lo único que sé es que me voy a subir a algún lado porque... por la afuera estuve ahí como imbécil Mira, yo voy a contar las frutas y si salen dos peras, me quedan las peras, weón Oye, pero tenemos que subir, siendo por otra vez me quedaba afuera Cuenten, cuenten todas las frutas Vamos a ver, eh... Y hay tres... Los rojos, los rojos, los rojos Tres rojos y dos morados Ya, mira Ya, salte, salte, dale Pero que tenemos que hacer, que tenemos que hacer Ahora mira la figura y debes pararte donde había más frutas Donde había más frutas El rojo, el rojo Pero yo creo a eso Vean tres ¿Qué eran tres? Ahí aparece en el monitor Nooooooo ¿Cómo me iba a pasar al otro lado? Y me botó Ahí, ahí, ahí En el monitor aparece la cantidad y eso es lo que tienes ahí Y a cuánto? Alá, qué salado Uno, dos, tres, cuatro... Tres, cuatro plátanos Cuatro plátanos Cuatro plátanos Cuatro plátanos y... Siento, Charles, fallé Cuatro plátanos Y ya Aguantó a ti A ver, a ver, a ver A ver, a ver No me acuerdo en el tema del skin chat ¿Ustedes? ¿Qué skin crees que sería buena? Sí, una alucinante ¿No? Una de... No, una de... No, una de... Así tipo como... En el Ragnagord No, 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 no Oye, ¿qué fue? Habían tres frutas Ves, no saben contar ustedes y yo algunos fallé porque no salte a tiempo Habían tres frutas Ahora sí, supuestamente, a ver, cuenta la fruta y evita el fango que va subiendo, ok, había un fango, por eso no me di cuenta O sea, lo que hay que hacer es subir, nada más, es lo único que se puede hacer por ahora Y la fruta ya te contaré en el camino Veo una, tres, 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 tres chocolates ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Y dónde es esto? Tres, 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 tío Una y esa palacia que hay maquetota Llegamos, tres, 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 tres Tres, 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 yo veo tres y lo jugué ahí para colocar Váyanse, váyanse, váyanse Ay, 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 todo bien entendimos el juego Tgo magicos Regresame allá Ya anda, ya anda, cuenta la fruta, cuenta, cuenta ¡No me empujes hoy en fasura! Mira, dos, cuatro ¡Tres peras! ¡Tres peras! ¡Tres peras! ¡Tres peras! ¡Cuatro bananas! ¡Cuatro bananas! ¿Cuatro? ¿Dónde veo? ¡Cuatro bananas! ¡Déjame saltar! ¡Déjame saltar! ¡No! ¡Uno! ¡Uno! ¡Está rojo! ¡Está rojo! ¡Porro tu maldición! ¡No! ¡Llega la pierna! ¡Salado! ¡Me cagó! ¿Cómo hacen para empujar? Tendremos que reconocer el número Allá vamos a creer en el juego Tendremos que reconocer el número Y colocarnos de acuerdo al número que pide la pantalla ¡Hay cuatro rosadas! ¡Hay cuatro rosadas! ¡Tres verdes! ¡Y dos! ¡Tres rojos! ¡Tres rojos, tres verdes, y cuatro rosadas! ¡Tres rojos, tres verdes, y cuatro rosadas! ¡Cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Uました! ¡Más! ¡Más! ¡yyyyyyy! ¡Hejejeje de la mañana! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Esa es rinoceronte, sobre Dice, esquiva los rinocerontes y no salgas de la pista Ah, su Abusivos, vamos muchachos Se hace, no se hace, a ver, voy a poner una predicción No puedo poner una predicción porque aún no tengo el afiliado Tranquilo, tranquilo, tranquilo Se intentó, había las Había las intenciones Cuidado, cuidado, cuidado No mierda, me votó, me votó Qué imbécil, me votó la primera Ah, nos vamos a lanzar uno A mí me quedo acá, acá no va a pasar nada Trate de estar detrás de un rinoceronte No, 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 no No, no, no Trate de estar detrás de un rinoceronte No, no al frente Aguanta, aguanta, 30 segundos Aguanta, 30 segundos Ah, la pides mucho, ah Prenda, 25 Pibes mucho, ah Un 1K que sale precoz Noooo Ayúna, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Se puede, se puede, atrás, 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 atrás Atrás, 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 atrás No, 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 no ¡Esquiva! ¡Esquiva! ¡No, no, no! ¡Noooo, no! ¡No, no, no! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Vamonos, vamos, no nos bota! ¡No nos bota! ¡Para sin polo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos echando, vamos echando! ¡No! No pasamos No, ¿por qué? No, pues si no me botaron No, pero nos faltó puntos para llegar Y ¿cómo se ganaban puntos acá? Teníamos que pasar, aunque sea dos o tres Bueno, dos o todos es mejor dicho ¿Qué? ¿No pasamos tío? ¿Pasé usted? No, a mí me mataron primero Ah, la cagaste, salte bien Vale, vamos Vamos, vamos Ay, 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 así es Causa Vamos, vamos, vamos No, salta, pues hoy Yo salte Ahí está, no me haces nada No me haces nada Ahí está Hay que mantener el click que aprendí Ahí aprendí Oye, hace media hora te dije Pensé que era la rica Vamos, sí Primera vez que siento que estoy avanzando Eh Eh Me la juego, me la juego, me la juego Me la juego por el medio Ay, que hay en el medio Nooo Ay, caído Oh, sole, lo aseguro Nooo No, 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 no Esa salvara, esa salvara Ay, la cara lo escuché Puta, rompiendo su teclado No, fue así No, por la uuuu ¡Qué humilde! ¡Mira! ¡Uy! ¡Pero estoy ahí! ¡Pero si he hecho lo mismo hace rato! ¡Mira! ¡Con la puta! ¡Vamos! ¡Sube! 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 ¡Sube y salta! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡Pues oye! ¡Tama! ¡No es justo! ¡Ah! ¡Estaba así! ¡Estaba con la racha! ¡No! ¡Se rompió el micro! ¡Dice moreno! ¡No! ¿En serio? ¡Vame! ¡Vame! ¡No! ¡No pierdas la fe! ¡Vame! 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 ¡Cómo un rasta! ¡Ata Back Bunny! ¡Si Dios lo permite vamos a ganar! ¡Lala! ¡Lalala! ¡Vame! 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 Vamos Perú Vamos ahí, vamos, vamos, si se puede, si se puede, vamos, vamos, vamos Si Perú pudo clasificar el Mundial de Chiripa, nosotros podemos ganar esta cuchillada Vamos, vamos Si tu novia no te mamá, el culo Que veras Así dice Paponi La gente mamá culo, si no hablo de otra pandemia Obviamente tienen que haber Maldición Maldición No estaba pasando Pasé, pasé chicos, pasé Ya, 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 vamos, si llego, si llego, si se puede, la ruta de abajo Puta madre No vas a agarrarme, unicornio Vamos, vamos, Carlos, sube Uy, qué Hala, qué salada Cagó, que eres, oye, cagó Uy, qué Llegué, 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 23 puntos Vamos, vamos, vamos Estamos set, tío Carlos, por el medio, Carlos, por el medio Por el medio O por el medio puede ser, tío Salta, 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 salta Puedes hacer estrope, pues, Moreno ¿Qué taliste para la FNSS? No sé qué dijiste, pero... Para el torneo, pues Entrena para Fortnite A ver 210 puntos Está bien, Moreno 205 A ver, Armando, tú hasta aquí ya te quedas, Armando Ahí está, clasificamos Primera clasificación, después de una hora jugando Hemos pasado, carajo No se puede, muchachos Saquen la chela Era hoy, Perú, era hoy Habíamos llegado a una final nomás ¿Sí? Claro, pero es la hexagonia, creo Ah, claro, no, el otro Que pasamos así No lo creíamos Uy, uy, esto es del Pisa es Lava ¿Sí? Lava Escaladora No dejes que te alcance la lava Y sortea los obstáculos para sobrevivir y llegar a la meta Y aquí tienes que tener paciencia, hermano, al perrito Si Oh, soy Don Paciencia ¿Tu segundo nombre? Don Don Despaci Vale Vamos, al Lava Liki ¿De dónde viene la lava? De abajo, abajo ¿Ese chicle? Va subiendo, va subiendo Tenemos que ir empujando, dice sí o sí Cuidado que no va a hacer, se empujan Allá, este es lo que tanto he visto No, 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 no ¡A morir! No, 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 no Vamos Uy, la gota como cualquier basura, no me he dado cuenta No, 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 no No, no, no Oye, me votó Y me sí que me he revivido Soli, tu puedes, Soli Llegar, llegar primero No puedes, Santa Claus, yo creo en ti Noo Santa Claus, saben que lo asalten creo Por que me hayan que le agarren a palazos ¿Es que se madreda a Santa Claus? PINCHES LADRONES NOOOOOO ALA QUE FUE ALA QUE ASCO No, yo estoy viendo la noticia del perro pero es zorro El perro zorro, pero acá en Perú la noticia... Para la gente que no sabe En algún lugar recóndito de la capital del Perú En Comas En Comas precisamente Que es una zona así humilde A una familia le vendieron un perrito Pero al final le vendieron un perro siberiano Un perro siberiano Uy, parece el lobo Uy, hicieron lobo Un zorro era, ¿no? Un zorro, ¿no? Un zorro Un zorro era Verán vendieron un zorro para una familia Y la familia les decía ¿Por qué no? ¿Mis gallinas dónde están? ¿Por qué desaparecen? Fica fresa en la cabeza, bro Sí, es moderno Vendieron un perro y era un zorro al final Y la gente tenía sus animales, mascotas Y cada día iba desapareciendo Hasta que dijeron Oye, creo que es un zorro El zorro sacó la vuelta, pero ya recién lo han encontrado ya Un maldito, pero cómo van a vender a un animalito Dicen que es un perro y era un zorro Poco de basura Fíjense del buen Aldaí y del buen Oli, muchacho Chao, chao, gente Chao, chao Dale en follow Compártan Un follow, un follow, un compartido Compártan Un follow, un follow, un compartido Gracias. Gracias. Gracias.